De pocas pulgas Ajá No te vas a hacer No te vas a hacer Tener entre mis brazos Como fría No puedes No puedes No puedes De pocas pulgas me pongo No estás Amor No puedes No puedes Hay que ver la coreografía Pero si es la coreografía o es Si ahí va Ok Si te acordaste Sam A mi me desespera 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 Mira ahí va Ah no Ah mira eso es Si te lo voy a quitar Ok Mira ahí va Ahí va ahí va ¿Esto es el intro? Si Andale Es mi entrada Vamos a decir Oye Ya se pelearon Pero como era Es el intro que nos pareciera como un Si era como agogado Ajá Juntas aventuras en el tiempo ahora Ajá Poco tiempo vamos a tener tus vivas Véjense para acá No se ven Ay no No te pones No te pones sunda para adelante ¡Gracias!